Y otra vez, ¿Quiénes los astros? Decir que me encantas es poco Con esa sonrisa y con esos ojos Que me miras y me haces suspirar Yo te esperaba antes de conocerte Te juro que he tenido mucha suerte Hasta que te encontré Y no voy a soltarte Solo sabes bien Siempre quise tener un amor así Una historia bonita y especial Con alguien como tú Que me supiera amar Que con tan solo un beso me hiciera volar Siempre quise tener un amor así Muchas gracias te doy por existir Por saber valorarme Por creer en mí No necesito más Desde que estás aquí Mi corazón por fin Ya sabe Y si sientes ser feliz Y es mi que ni los astros Yo te esperaba antes de conocerte Te juro que he tenido mucha suerte Hasta que te encontré Y no voy a soltarte Y no voy a soltarte Tan solo sabes bien Siempre quise tener un amor así Una historia bonita y especial Con alguien como tú Que me supiera amar Que con tan solo un beso me hiciera volar Siempre quise tener un amor así Muchas gracias te doy por existir Por saber valorarme Por creer en mí No necesito más Desde que estás aquí Mi corazón por fin Ya sabe Que si sientes ser feliz ¡Así te doy por estar! También hay un amor así Gracias a ti res ¡Así te doy por estar! Ferrarme El amor es Serend móvil No Cómo Doctor Exacto Cómo